Bueno, 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 hoy viene al programa nuestro gurú de la elegancia, detallista habitual, hombre que habla tan deprisa que los sonidos se le adelantan a su propia boca. En realidad hoy va a hacer lo que tiene que hacer la semana que viene, pero es así de rápido. Marc Giró, adelante, por favor. Hola, amigo. Compañero, que metan atentos. Buenas noches, Marc. Buenas noches, ¿ha visto? Bueno, no pasa nada. Bueno, Marc, ¿cómo estás? Buenas noches. Fenomenal, estoy fenomenal. Hoy quieres hablarnos de las declaraciones de Mónica de Uriol, la presidenta del ciclo de empresarios, en las que decía exactamente esto. Yo lo único que os digo es que prefiere una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se queda embarazada nos encontramos con el problema. O te casas con un funcionario o tienes un marido que le encantan los niños. Muchas gracias. Me lo dejan alto, ¿eh? A ver, parece una sandez y lo es, pero ¿por qué quieres analizar eso exactamente? Yo creo que es que yo realmente creo que hoy es fundamental que yo, porque esto al fin y al cabo es un servicio público, al fin y al cabo. Sí, sí. Entonces yo lo que te digo es que en cinco puntos voy a expresar cómo ser elegante cuando tú estás delante de una empresa, cuando tú tienes entre manos aquello que decimos un departamento de recursos humanos y humanas. Es así, porque yo creo que ya es el momento. Esta señora no solo dijo eso, sino que también quiero decir que si tú a una mujer de 35 años le dices, oye, que es que este puesto vas a tener que ir tarde, llegarás tarde a casa y tendrás que viajar mucho, etc., etc., también tampoco las quiero. O sea, porque las mujeres no pueden ni llegar tarde ni más, por esta cosa del embarazo, que es un problema. Entonces, Andréu Bolafuente, Berto, querido, venga el niño Berto, te lo voy a decir, primer punto, que yo quiero destacar, que son cosas que a lo mejor son sencillas, pero que yo veo que no... Primer punto. No, yo lo digo porque yo me animo y me animo, pero que es que, primer punto, quedarse embarazada no es un milagro. Yo lo que quiero destacar, no lo es, no lo es, quiero decir, que esto le pasó, quedarse embarazada milagrosamente le pasó a la Virgen María. Hace muchísimos años, cuando eran unos años que hace muchísimos años, que había magia, había magia. Y está aceptado, está aceptado. Y está aceptado, pero ya no hay magia, ahora ya no hay magia, ya no hay milagros, ya no vas tú y con un milagro te quedas embarazada. No, es muy raro quedarse embarazada por, vía milagro. ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres se quedan embarazadas? Como por Bluetooth, ¿no? Como por Wi-Fi. No, esto, te tienes que coordinar con un hombre. Te tienes que coordinar con un hombre, no es que las mujeres aprieten. ¡Pah! Y me quedo embarazada. Esta chica que ha ganado el jamón, no ha hecho así, me voy a quedar embarazada, ¡pum! Y ya, ¡dum! No, es una cosa que te tienes que coordinar con un señor, que es un señor que puede ser tu amigo, puede ser tu amante, puede ser incluso tu marido, puede ser un hombre de bote, los dolantes de semen. Te tienes que coordinar con estos señores. Quiero decirte que, está de cuidado. Entonces, no es elegante insultar a las embarazadas. Pero, ¿qué haces de celebrada? ¿Cómo te vas a quedar embarazada? Que luego lo vas a poder hacer ambiciosa profesionalmente. Regraxada, hombre, pum, pum, pum. No, porque esta señora es tan embarazada, no, 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 no. No, 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 no. Lo das todo. Lo das todo. Quiero decir que no es para toda la vida, no es para toda la vida. Quiero decir que es para todas las elefantas. Las elefantas sí que están embarazadas años, 150 años de embarazo, ¿no? Las señoras son 36 semanas, luego ya aprietas, con alegría y con dolor, a partes iguales, expulsas. Una cosa pringosa que ya los servicios de los hospitales, comprendes, tienen unas toallitas, unas toallitas húmedas especiales para ese caso, que dicen, uy, esta cosa pringosa, venga, pam, 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 te aparece un bebé. ¿Por qué es importante, señora de Orión, saber esto? Me ha emocionado. Claro. ¿Quieres un bebé? ¿Cuándo oigo hablar de toallitas húmedas? Sí, sí, sí. Venga, que está el bebé, que está el bebé. ¿Por qué es importante eso del bebé? Que viene de ese embarazo, ese problema, ese problema. Porque ese bebé se puede convertir en esa señora que ha hablado. Bueno, aparte, aparte. Si no lo cuidas bien. Qué cosas tiene la vida, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, tú tienes el bebé, que ya de tanto tenerlo aquí, ya está para hacer la jugada de bandera. Bueno, tienes el bebé. Y este bebé, oigan, es un futuro contribuyente. Esta persona se va a hacer, va a pasar de bebé a persona grande, o de Oriol, te digo, querida, y va a contribuir a las arcas del Estado. Esto está. Las arcas del Estado son una cosa que nosotros todos los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que son, porque somos contribuyentes. Es contribuir, pagar impuestos, es una cosa que hacemos los pobres. Porque los ricos, pues tienen unas tarjetitas que se sacan de la manga y no pagan impuestos. Es de pobres, es una cosa de pobres. Entonces, es de negro pelo, ¿no? De gente pobre, como tú, como yo, como el niño, como vosotros, hija, que sois todos pobres, todos pagáis impuestos y punto, y se acaba. Los ricos esto no lo hacen. Entonces, ¿por qué es importante que este bebé se haga personita y se haga contribuyente y pague impuestos? Yo no sé dónde quiero ir a llegar, ya... Porque Andreu es fundamental. A mí no me importa, lo que me gusta es el viaje. Es fundamental que haya las arcas para poder hacer geriátricos. Geriátricos donde, por ejemplo, me van a ingresar, a mí voy a ser yo ingresado, de viejecito. Y luego los asuntos sociales, las personas de asuntos sociales, me van a dar una sopita caliente en verano y un gazpachito frío en... Al revés, al revés, sí. Es que como estoy en geriátrico... No, como estoy en geriátrico se me ha ido. Me he puesto tanto. Depende del geriátrico al que te lleven, ¿no? Bueno, lo voy a volver a... Sí, pero sí. Si te quieren putear, ¿no? Sí. Pero voy a volver a empezar. No, 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 no. No, 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 no. Mira a la gente. Caliente, no, es gazpachito. Entonces, yo también aprovecho por decir que el gazpachito en verano o frío... A mí, por favor, ya los asuntos sociales, cuando yo sé a veces en el geriátrico me lo pongan, simple pino que me repite. Esa persona. Entonces. Nosotros, perdona que te corte, nosotros, nosotros tomamos gazpacho todo el año. Vamos aquí a un restaurante aquí al lado y tomamos gazpacho todo el año. Pues bueno, es bueno saberlo, es bueno saberlo... Hoy le hemos puesto almendras a gazpacho. Porque innováis, innováis. Y eso es la vida de la aventura, claro, porque las pequeñas cosas, ¿verdad? Pero perdona que te he cortado el discurso. No, no pasa nada, debemos cortar por estar en tu programa, en tu programa del aire, que es tuyo. Y estamos nosotros a tu servicio. Bueno, si yo, señora de Oriol, me encuentro una embarazada por la calle, yo le beso los pies. Y le beso también los pies al tipo que vaya a su lado porque es su padre. Que a veces le he besado los pies al tipo que va a su lado y me dice la embarazada. No, que no es su padre, que es un amigo. Da igual, yo le beso igual los pies al chico. Ya está besado, besado está. Porque esa señora lleva en su vientre un futuro contribuyente para mi geriátrico, para mi gazpachito, para tus almendritas, André. Por eso es importante ese problema tan grave que las señoras se queden embarazadas. O sea, es como si la señora de Oriol ignorara todo eso, ¿no? Es que yo no sé si es que no lo sabe o como que si esto del embarazo fuera una cosa que estuviera desvinculada absolutamente de todo. No, hija, no, hija, no, hija, no, 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 no. Bueno, punto número tres, André, cinco minutos y final. Venga. Este ya me gusta a mí. Porque hay una pantallita que veo. No, lo digo para que la gente diga, uy, bueno, pues fenomenal. No final de programa, ¿eh? Final de lo tuyo. Final de lo tuyo, pero yo lo tengo que hacer en cinco minutos. Fenomenal. Y es que cuando aparecen estos mensajes a mí ya me gustan porque entonces yo ya me caliento muchísimo. Punto número tres, André. Eh, claro, claro, dice la de Oriol. No, claro, los hombres llegan tarde a sus casas, pueden viajar porque no tienen este problema. Entonces, claro, yo comprendería, punto número tres, le tengo que decir que ser hombre no es garantía de nada. ¿Por qué? Porque luego, por ejemplo, tú dices, mira, yo soy una mujer, por ejemplo, y digo, me voy a reasignar el sexo porque quiero, ambiciono un puesto de súper alta ejecutiva y entonces como los hombres son los que llegan tarde, son los que tienen estos puestos, no tienen el problema del embarazo, etcétera, etcétera, que ya lo has contado, pues entonces yo me reasigno el sexto. El sexo. Y entonces me convierto de mujer a hombre. Pues, hija mía, a lo mejor te pasa que de repente te reasignan el sexo y hay hombres que prefieren llegar puntuales a su casa para llevar al niño al básquet, para llevar al niño al concierto de final de curso, el violín, el niño toca el violín, como el mimísimo que lo da, da, da. Pero es tu hijo. Dijo, porque hay hombres, no es garantía de nada, hija, que ser hombre conlleve no estar con sus cachorros. Porque es elegante, y ese es el punto número tres, es muy elegante, en el siglo XXI, André, te lo digo a ti, y yo sé que tú lo eres, tú también, estar con tus cachorros lo máximo posible. Así, sí. Punto cuatro, punto cuatro. Punto cuatro. Punto cuatro, André. Es como si él mismo se sorprendiera de lo que ha preparado. ¿Te fijas? No, pero te digo una cosa, es que es larguísimo, es larguísimo. Yo, es larguísimo, ya he llegado al cuatro y digo, pero ¿cómo he podido llegar a este punto? Sí, sí, sí. Eso nos lo preguntamos todos. Bueno, mira, punto cuatro, hay una cosa que es la manía ibérica de confundir sobremesa con trabajo. Ah, sí. Entonces, yo mi pregunta es, ¿usted, señor Orión, llega tan tarde a su casa y viaja tanto, y así puede adicionar ese puesto y alinearse con su empresa, etcétera, porque usted es tonta? O sea, qué decirte, lo que los demás hacemos rápido. A ver, a ver, ¿puedes ampliar la pregunta? Claro, o sea, ¿usted, para qué llegan tan tarde? O sea, ¿usted lo puede mandar a las ocho de la mañana y a nosotros hacemos lo que tengamos que hacer? Y entonces ya, pues ya nos vamos todos a la casa a las tres y media a buscar al niño a karate, tranquilamente, o donde esté el niño ingresado. Hay que decir, ¿será que lo que nosotros hacemos rápido, estos empresarios lo hacen muy lento? Ya, bueno, se recrean eso. Que necesitan más tiempo por lo que sea. O sea, ¿qué tendrá que ver? ¿Viajar mucho y llegar tarde a casa? Ya, ya. Pues yo no sé, pues, hija, pues, levántate antes. Hija, mira, señoras y señores empresarios, te tienes que levantar antes. Ya. Para tú decir las cosas. Bueno, punto número 5. Y menos gin tonic y menos... Bueno, y luego, claro, esto de la sobremesa, que estos señores se creen, ellos te dicen, se van a Jorge, se van a Jockey, a Jockey, a Jockey, a Jockey, estos restaurantes de Madrid, a Zalacayín, se meten en un reservado, copita, puro, café, venga, otro wikito. Y ellos te dicen luego que pasa la tarjeta negra y eso dicen que es trabajar. No, mira, no. Y luego dicen, uy, mira. Ya son las... Eso pasa en Madrid, sí. Ya son las 8 y media, son las 8 y media. Pues nos vamos a una barra americana, donde hay una señora, hay una señora, una pobre, varias señoras, arrastrando el potorro por toda la sala. Señoras que no están regularizadas de ninguno de los tipos, que tienen que entregar los ojos que ganan, arrastrando, insisto, a la mafia. Qué giro ha dado todo. Esto ha dado un giro. Es la realidad. Andreu, tú estás metido... Yo me paso al día aquí trabajando. Claro. Yo sí que trabajo. Claro. Que es el punto número 5. O sea, en qué momento, que os creíais todos que no llegaríamos al punto número 5, número 5. Está muy contento. Bien, es que te lo digo de verdad. Me parece un milagro. Sí, sí. Un milagro. Bueno, entonces... No te hagas tanto este botón. Que se te pone la americana aquí. Hombre. A ver, Andreu, aquí el jefe de la elegancia que soy yo. Tú, tú, tú. Entonces me pongo el botón donde yo... Venga, el quinto. El quinto es que aunque a ustedes les parezca mentira, hay gente que necesita, necesitamos trabajar por la noche. Y ha dicho de los funcionarios... Hombre, estás aquí con unos... Mira, si tú quieres... Del gremio. Exactamente. A eso voy. Dice, bueno, pues oye, chica, pues si tú quieres ser una ambiciosa de Wall Street y bla, 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 que qué aburrido también, que qué aburrido. Pues líate con un funcionario, dice la tipa. O con un señor que le gusten mucho los niños. Por lo menos lo que es, pues suena fatal. Bueno. Yo le tengo que decir, tengo una lista. Tengo una lista. ¿Tienes una lista? Tengo una lista. ¿Te lo estamos diciendo? A ver, un momento, a ver, un momento. Sí, porque esta mesa me gusta más que la del año pasado, Andréu, porque estamos más juntos, estamos más... Eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, sí. Te cuento para ti, ves, la verdad. Bueno, entonces, una lista de personas que trabajan de noche y llegan tarde a sus casas, no porque ambicionen, sino porque lo necesitan, por ejemplo, y que además incluso algunos son funcionarios, por ejemplo, los bomberos, por ejemplo, las bomberas, los bomberos, que son funcionarios, y entonces, ¿cómo tú vas a tener un hijo con un bombero que tiene guardia? No. Todos los cámaras del aire, las realizadoras del aire, que a mí me consta que tiene dos niños, esos niños, pues esa señora llega tarde a su casa. Bueno, pues el productor del aire, el aire en general, luego las personas que trabajan en empresas de limpieza, los médicos, las médicas, las enfermeras, la policía nacional, las salsias, los puestos de escuadra y demás, los soldados de todo tipo, los controladores aéreos, lo tengo apuntado, las vedettes, las ya nombradas meretricas, los del potorro, los dealers, los DJs, los carceleros, las vigilantes en general, los farmacéuticos, los mojes de clausura, los maquines, los domedores, los barrenderos, los sereros, los prohibidos en general y los taxistas. Espira, espira. Ay, ay, ay. Átamelo tú. No, no te ato nada. No te ato nada. Átamelo tú, átame tú y luego. No te ato nada. Todas estas personas, incluidos nosotros, trabajamos de noche, señora de Oriol, con todo el respeto, querida, te lo digo de verdad, desde el aire aquí en la sexta, porque no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Es verdad. Entonces, tenemos que pagar a los canguros. Me voy a poner así porque yo creo que este es mi mejor perfil. Estoy agotado, Andrés, ¿me puedo ir ya? Sí, 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 sí. Sí, señor. Margino, lo he dado todo. Gracias.